Bueno, compañeros y compañeras, en los últimos tiempos en el Estado español estamos viviendo un ataque represivo por parte del Estado contra todos los movimientos sociales que plantan cara mínimamente a la violencia del Estado y del capitalismo. Esta represión hace dos días se ha llevado por delante a un compañero y a una compañera de CNT y de Juventudes Libertarias de Madrid. Sin embargo, como anarquistas, esta represión ni nos sorprende, ni nos asusta, ni nos frena en la lucha, porque contra el Estado y contra el capitalismo seguiremos valiéndonos de las armas que tenemos como oprimidos, de la solidaridad, de la acción directa y de la autoorganización, hasta que acabemos con el Estado y con el capital y consigamos el comunismo libertario. Compañeros y compañeras, adelante. Compañeros y compañeras, adelante. Compañeros y compañeras, adelante. Compañeros y compañeras, adelante. antes de ver Necesito ni un muro Necesito yo me de 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 ¡Suscríbete! 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 energía. Primero, un abrazo animoso a los que luchan, a los que han sido detenidos y que pueden estar aquí. Y sobre todo, que no olvidemos a las presas y los presos que no pueden estar aquí. Una de las mayores extravitudes que se pueden vivir ahora, en estos años, es queriendo no encontrar trabajo. Y la cita no es de ahora, es de los años 80. Porque hay que recordar que en España siempre ha habido parados. En aquella época había 2 millones de parados. Ahora hay 6. Ahora hay 6 millones. ¿Por qué? Porque el paro es un arma de destrucción obrera, un arma de destrucción masiva del capital. Nosotros desde la CNT, recordar, sindicato revolucionario, no queremos horas extras, no queremos destajo, no queremos trabajo temporal, no queremos trabajo precario. Queremos la jubilación a los 55 años, queremos trabajar 30 horas a la semana. ¿Por qué? Porque queremos repartir el trabajo. Pero si el capital y el Estado no quieren que repartamos el trabajo, tendremos que repartir la riqueza. Somos revolucionarios. Recordadlo, que no se nos olvide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!